De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Estamos firmes Sacamos toda la violencia, sacamos la espada Dejamos afuera las piedras, sacamos afuera las armas Que el mundo me da, el grito, la violencia Los puñetes, todo fuera Porque estamos revestidos de las armaduras Esas armaduras que es lo que me va a ayudar a vencer Al mundo, vencer a Satanás, vencer el mal, vencer todo Y yo voy a salir a irosa No voy a andar ni con el brazo quebrado Ni nada, no voy a andar con un pie menos No, no, que me caí, que me estaba corriendo No, hermano, hermano querido, eso es violencia Con la armadura de Dios Me demoré un poquito más a lo mejor Pero en paz, en amor Y terminando, aunque sea con esos abrazos virtuales ¿No es cierto? ¿Qué hacemos? Porque se han solucionado los problemas Tan diferentes Pero nos respetamos y nos amamos Hoy día vamos a ver un resumen de las armaduras de Dios Así que digámosle, Señor, en esta palabra Ayúdame, como siempre Ayúdame que esta palabra no se quede aquí fría Fría en la mente Ayúdame que entre en este corazón duro Pero tú lo haces de carne, lo haces de amor Para que pueda ayudar a los demás también A que aprendan de estas armaduras Que es tu palabra, Señor ¿Amén? ¿Amén? ¡Qué lindo! Cada uno le pone sus palabras Yo le pongo estas palabras que me salen Aquí te pueden salir otras palabras del Señor del corazón Y eso es lo lindo Esa es la oración preciosa Lo que a ti te sale del corazón en ese minuto Te salió, Señor, ayúdame porque estoy desesperada Quiero encontrar tu palabra aquí Maravilloso Hay otra persona que puede decirle cosas lindas Señor, te amo, aquí estoy linda Precioso Y somos diferentes Y tú no copies hoy que habla lindo Hoy que reza lindo Yo no No Tu oración para el Señor Es tan linda una como la otra Porque eres tú única El Señor no va a comparar ¿Sí? Bueno Mira lo que nos dice en Efesios 6, 14 Adelante, terminando Como en este resumen de las armaduras de Dios Manténganse pues en pie Rodeada su cintura con la verdad Protegidos con la coraza de la rectitud Bien calzados los pies Para anunciar el evangelio de la paz Tengan en todo momento en la mano El escudo de la fe Con la que pueden detener las flechas incendiarias del maligno Usen el casco de la salvación Y la espada del espíritu Que es la palabra de Dios Palabra Anótalo por ahí Efesios 6, 14, 17 Anótalo O cada palabrita anótalo Esta es nuestra armadura Y dice clarito Mantenga el pie Pues en pie Nos dice que estemos en pie No que nos acobardemos Que nos agachemos Que nos vayamos Dice manténganse en pie Rodeada su cintura Con la verdad La gente se pone aquí El cinturón con las balas Con las balas Que se yo Mientras más balas Para ir a pelear Señor no Saca eso Este Con la verdad Que nos va a costar Nos va a costar Pero la verdad Manda y te hace libre Después sigue Protegidos con la coraza De la rectitud La coraza Eso que nos ponemos No es cierto Los alecos Antibala Y todas las cosas Pero él dice Que sea la coraza Tu rectitud Que actúes recto Sin dobleces Que hoy día Sí Hoy día Mañana Que me conviene Que no me conviene Pienso esto La iglesia Señor me manda esto Pero no me conviene Mi partió me hizo una cosa Y yo Mi familia Otra Y cambio No hermano Dice Mira que lindo Bien calzados Sus pies Para anunciar El evangelio De la paz Que tus pies Vayan a anunciar El evangelio De la paz No a la división Que no vayas A anunciar El odio La venganza A dividir A mentir No Anunciar la paz Verdadera De corazón De corazón Y siga Tengan en todo momento En la mano El escudo De la fe Con el que pueden Detener Las flechas Incendiarias Del demonio No estamos trabajando No Él Sus flechas Incendiar Está todo el día Las 24 horas Del día Como el león Rugiente Para devorarnos Pero si estamos Con la fe Que Jesús Lo venció Y que Jesús Nos resucitó Vamos a vencerlo Pero tenemos que tener Esa fe Y no dudar Y poner nuestra fe En el Señor No en mí No en lo que me dicen No en el tarot No en las gotas de café No sé Todas las cosas Que antes Ya Y mira lo que termina Usen el casco De la salvación Y la espada Del espíritu Que es la palabra De Dios El casco Nos ponemos el casco Si andamos en bicicleta Para no pegarme Te pongo el casco Con anteojos Con cosas Que si yo Para las balas No nos vayan a tirar El casco De la salvación Que es el Señor Que es la palabra Del Señor Esta es nuestra arma Hermano, hermano Querido Yo les pido Que por favor Realmente Usemos esta palabra Y vamos a vencer A Satanás Así que digámosle Señor Ayúdanos A que tu palabra Sea nuestra luz Yo quiero navegar Por ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón Con la prisa Que lamentí Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser un pescador He dejado He dejado Todo en la orilla Para seguir Tu voz Yo quiero navegar En ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón La prisa Que la de ti Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser un pescador He dejado He dejado Todo en la orilla Para seguir Tu voz Te rondo Te rondo Peque Peque Leute Te rondo Por Te rondo Te rondo Te rondo Te rondo No, 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 no No, no, no